La Universidad Autónoma Hasta el momento, ahí conocí a mi pareja y estamos muy contentos, llevamos 20 años casados. Y también a nivel académico, durante las clases hice mucha énfasis en el dibujo, me empezó a gustar mucho la ilustración y el dibujo. De la arquitectura salte a la maestría en arte y seguí pintando, ilustrando, aprendí a hacer grabado, como lo decía José Guadalupe Posada. Y acabando la maestría, tuve el reto de romper un récord Guinness, un año y medio después, en el 2016, rompí un récord dibujando más de 50 horas caricaturas a los asistentes en la Feria Nacional de San Marcos. Y la satisfacción de tener un reconocimiento que llegó desde Inglaterra, pues fue maravillosa, la verdad. Bueno, las herramientas que me dejó la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues sobre todo la disciplina, es lo que siento que me dejó mucho. Tanto en arquitectura como en la maestría en arte me permitía mucho de disciplinarme, estudiar, comprender y traducir la información para solucionar problemas. Creo que ha sido el gran aporte que me hizo la Universidad. La disciplina también me ha permitido desarrollarme a nivel personal y eso es lo que más me ha contribuido a mi desarrollo profesional. Actualmente estoy colaborando con la Casa de Ana Frank en Países Bajos, desarrollando ilustraciones para este lugar. Ana Frank fue una muchacha judía que tuvo que esconderse junto con su familia por el problema de la Segunda Guerra Mundial. Y la casa donde estuvo ya escondida, ahorita es museo y entonces estoy colaborando con ellos. Soy proyectista de carreteras y caminos en la Secretaría de Obras Públicas de Aguascalientes. Y por mi cuenta me dedico a realizar obras de arte, gráfica, incluso caricatura, pues para diferentes medios. Esta es una universidad muy importante con mucho reconocimiento. Cuando me aceptaron me sentí muy contento en ese aspecto. Entrar a arquitectura pues sé que es una de las carreras más complicadas. Y vaya que lo fue. Y me permitió todo desarrollarme profesionalmente, incluso relaciones de amigos, de pareja y el ambiente. El ambiente me ha gustado mucho. Después de regresar he estado colaborando con Radio Universidad, un poco con TV, un poco con área de comunicación, con eventos de la Feria Universitaria y eso ha sido muy, muy grato. Soy el arquitecto Alejandro Altamirano y soy orgullosamente gallo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!